¿Qué pasa con el cuerpo de la casa? La cual ya estaba muerta. ¿Usted tocó el cuerpo hace mucho que cree que estaba fallecido o ha sido en el momento? No, el cuerpo estaba rígido. Se notaba a vista nomás que el cuerpo estaba duro, estaba con un color blancusco ya, como que tenía horas ya de fallecido. ¿Y qué funciona acá en la casa? Aparentemente era una boca de venta de droga. ¿La mujer era asidua al lugar? No la conozco. No la conocía como una persona asidua, así que la viera todos los días, no. ¿Hay preocupación en la zona por estos episodios? Hay preocupación, sí. Hay preocupación por esto que está pasando, hay tiroteo todas las noches, hay robos en los comercios. Por eso hay que tomar precauciones de estar pagando serenos, estar pagando vigilancias. Digo, hay bastante preocupación en los vecinos.